revelan se han invertido 500 millones de pesos en cine dominicano hbo cancela la serie de the weekend y la hija de johnny depp de idol las primeras reacciones de la serie one piece de netflix son muy positivas 500 millones se han invertido en el cine dominicano durante el anuncio del festival de fine arts se dio a conocer esta revelación si entonces yo imagino que en este momento ponchame aquí para que no lo maten a él pero me maten a mí yo imagino que en este momento santiago tiene que estar buscando cómo lo hace cascaso para hacer un contenido con eso si pasa un contenido criticando eso pero se dio a conocer esto todo lo que lo que se ha destinado ahí vemos en la fotografía a nuestra querida amiga sumaya cordero digo amiga porque mucha gente va a decir bueno este va mencionó este muchacho y menciona a sumaya digo amiga porque el trato diferente que tiene sumaya con todos los talentos dominicanos es muy es muy bonito y de verdad es aparte de ser una cine fila es una mujer que yo digo cómo es que sumaya tiene esa agenda porque sumaya puede con todo sumaya dámelo truco vamos a crear un poco el titular que le puse para llamar la atención pero hay que poner los puntos claros este anuncio fue hecho por la compañía altis que tiene ya nueve años en el país y que ellos anunciaron que hasta la fecha desde que entraron al país han invertido esa cantidad o sea desde que comenzaron hasta ahora hay 500 millones porque el final es con altis ellos haribian y altis bueno altis es una empresa aparte que patrocina mucho el tema del cine del cine sí sí claro pero en este caso ellos vienen también como patrocinador oficial del evento del festival de cine de fine arts que ya viene en septiembre y es muy importante que la gente vaya para conocer lo nuevo que viene en el cine dominicano es como la primicia te voy a ser sincero este año no me quedo yo voy a hacer todos mis arreglos porque yo me prometí a mí mismo juan esteban voy a ser buen gestor de mi agenda para poder disfrutar por lo menos varias de las que pongan en cartel que bueno el festival es este el 7 de septiembre hasta el 13 y hay siete largometrajes que van a estar van a estar siendo presentados en este festival y es totalmente de producción dominicana son aquí tengo los nombres y hay uno que yo tengo esperando mucho tiempo que es de el director pablo chea se llama la primera película es croma kit que va a alguien que lo ha mencionado muchas veces sí que estuvo en el festival de rotterdam en este verano y yo tengo mucha muchas ansias de verla porque conocí a pablo chea en par de ocasiones y es muy agradable muy simpático y sé que desde que vi el trailer quería ver esa visión que quería presentar también se va a presentar la película la hembrita de laura amelia guzmán israel cárdenas que son dos cineastas ya dominicanos que tienen su reconocimiento con sus películas de cine de autor y la reflexión muy buena también está un documental llamado el mundo que nos rodea de wendy espinal y también hay un drama que se llama o positivo o cero positivo no tengo el nombre bien es un cero es un cero exacto que es de la compañía de danilo reynoso y evelina rodríguez dirigida por bruno muso cero cero positivo cero positivo como el tipo de sangre me da no no es positivo o cero positivo o positivo pero yo creo que es un cero bueno si bien entrar se buscan el taller el taller de esta película van a ver que es un tipo de thriller de misterio que se ve muy interesante tenemos también la película otra historia de crimen que es humor negro drama thriller de la de la directora jay dan humphries que tuvo su estreno hace unos meses en brazos del cine si no me equivoco tenemos también la película el método que es de david maler que también actúa en ashla por supuesto en la película y esta va a ser la que va a cerrar oficialmente pero también se va a presentar el documental llamado ya que de oliver olivo y que es sobre el río básicamente bueno que bien que del río ya que del ya que de cuál es bueno de los dos porque el ya que nace en el mismo lugar y se divide el lado hacia el norte del sur ya que del norte en este caso continuamos con más informaciones hablamos de la cancelación de de idol por hbo qué pasó ahí explícamelo explícamelo despacio que voy de prisa despacio imagínate que tú eres un cantante famoso como de weekend que canta bien tiene fanáticos no es que tan famoso nivel lady gaga o nivel britney spears pero él tiene su público tiene su de weekend de weekend de weekend y el de weekend que fue uno de los de los que cantó en el en el super bowl y no te gustó uno de los peores de los peores performers del super bowl porque hizo hacer demasiado tanto 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 le puso a su hijo que le pichó un ojo pero nada es una forma de verlo porque él no es que yo es que casi siempre que me menciona favoris a alguien yo conozco algo de esa persona más allá del cine entonces me acordé de weekend lo último tengo de weekend aparte de que me gustan sus canciones algunas de ellas es que en el super bowl eso fue como que ok tanto aparataje porque no invitó a nadie no salió nadie como la canción no pero rihanna hizo igual pero rihanna es rihanna también rihanna tiene una carrera mucho más larga y tiene un carisma enorme claro ella parada ahí meneándose un poco no hay con la atención exacto pero bueno de weekend que tiene ya su fama donde por la música él quiso involucrarse en el mundo del audiovisual le quiso hacer una serie para hbo una serie de drama que mostraras como que el tipo de conflictos que viven los artistas en el mundo de la música en eeuu y se comunicó con la gente de hbo con una directora y dijeron si vamos a hacer una serie que se va a llamar así de idol va a ser una chica que es famosa y que busca conectar más con el público sea más popular y se involucra con un chico que en el caso de esta serie es el mismo de weekend que con este chico que lo va la sumerge en un camino oscuro llegando al punto de involucrarse hasta con un culto un culto de de seguidores que son medio fanáticos locos en fin esta trama tuvo un problema la directora la sacaron y trajeron el creador de euforia para hacer la serie que conocemos que él es un poquito gráfico y polémico el creador de euforia pero eso fue lo que consiguieron y la serie salió y fue vamos a decir no fue un hit tuvo 900 mil personas viendo el capítulo 1 pero al final el capítulo 2 tuvo solamente 800 y cada vez iban en menor cantidad la gente que veía inversamente proporcional sí porque el capítulo 1 fue un choque muy grande tú lo vas a ver y te vas a quedar como que qué es esto y esto se ve como que raro como que tú sientes como que ya mucha gente no le gustó para nada la actuación de the weekend sentían que era incómoda forzada y que no lo que más brilló fue la hija de johnny depp que es la protagonista lily rose depp y ella y ella hace muy bien voy a ser honesto ella hace súper bien ella tiene un compromiso inmenso en sus hombros de ser buena actriz así es señores es tiempo de irnos a la pausa les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales como arroba spk espectáculo a menú personal arroba con este canal arroba acento tv rayita abajo y señores ya tenemos nuestro whatsapp web usted puede entrar a nuestro whatsapp business para denunciar para hacerse partícipe de las conversaciones que tenemos en este canal si usted escanea ese código que usted ve en pantalla y con ese código usted puede conversar nosotros de entretenimiento si quiere enviar también algunos de los vídeos que tienen que ver con algún tipo de denuncia somos un medio irreverente diferente sobre todo abierto a la gente así que ya lo sabe escríbanos nos vamos a la pausa en breve tenemos más de spk continuamos con más de spk espectáculo recuerda las redes sociales arroba spk espectáculo arroba acento tv rayita abajo a menú personal arroba juan esteban for estamos hablando de cine y antes de que seguir hablando de cine recuerde que usted también puede hacerse partícipe de este espacio de todos los espacios de acento tv a través de nuestro whatsapp en nuestro whatsapp usted puede comunicarse con nosotros usted escanea un código que aparece en pantalla y puede de una vez comunicarse con nosotros enviarnos vídeos hacer denuncias conversarnos y como siempre vamos a de verdad a proteger su identidad cada vez que usted envíe puede enviar su vídeo la gente que le encanta ser periodista comunitario usted puede hacerlo de esa forma con nosotros y también en el área de entretenimiento si usted está en su barrio está presentando alguno de los muchachos nuevo talento y demás por ahí también si usted quiere hacer el contacto para que uno de los nuevos talentos venga a este espacio spk espectáculo por ahí también puede contactarnos y obviamente la producción de una vez le devuelve y podemos hacer una entrevista para dar a conocer a un nuevo talento que quiera expresarse en un medio de comunicación de la forma correcta así que ya lo saben seguimos con el cine y fue un martínez sasecine 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 con sasecine cine así es las primeras reacciones de de ua de señores 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 one piece no sé mira habla one piece one piece requete playa te juan te acuerdas cuando fuimos bueno cuando fuimos no cuando tú fuiste al cine a ver la película de los caballeros del zodiaco que te dije juan no la vayas a ver ni muerto fuiste y la viste y tengan te encantó lo fue te encantó bueno tu cara lo hizo en el caso de one piece no pasará igual la gente que ha visto el previo de one piece hay varios medios internacionales que tuvieron un acceso previo de los capítulos de montes que lo han visto yo espero dijeron que es muy muy buena y que es muy fiel a la historia original y que conserva esa esencia esta chulería de la historia original si usted no conoce one piece básicamente es la historia de un grupo de piratas principalmente el joven monkey de luffy que él quiere ser el rey de los piratas y tiene una determinación enorme para lograrlo y la fruta del de la fruta del diablo que es la fruta una fruta mágica que se comió que le da poderes de goma es elástico la fruta de la fruta del diablo que se llama sí sí pero podemos ver más chulo que sea que aquí la gente por dios no podemos interpretar cosas que esa es la historia original yo te voy a decir algo a ti yo estoy muy cansado de la gente que quiere venir con un con un nivel de conservadurismo extraño estúpido y que no vale la pena en la historia la fruta que él se come se llama la fruta del diablo y así como él se come la fruta del diablo hay otros personajes que se comeron la misma fruta y tienen distintos poderes o sea ya yo veo a la gente conspirando y que haciendo su teoría no porque se come la fruta del diablo la fruta del diablo en el génesis yo me imagino que haga todas las teorías conspirativas pero mi amor señores en goku a nosotros nos hicieron la vida imposible cuando yo era un adolescente de que uno no viera eso y demás pero entonces los mismos padres la misma gente había dicho no no escuchen eso eran los malos vecinos porque miren adiós alabando y con el mazo yo no creo en esa gente que tú que tú yo no creo en ningún ser humano que profese ser cristiano y que lo primero que haga sea un señalamiento en redes sociales porque jesucristo cuando estuvo en este mundo caminando en el momento en el que iban a apedrear a la mujer adúltera él se puso en el centro para aguantar las piedras y dijo el que esté libre de pecado que tira que tira la primera piedra en pocas palabras está diciendo a la gente si usted tiene techo de cristal no ande tirando piedra es más lo aplastar nada de nuevo vamos para allá si usted está en pecado porque hasta pensar en fornicar con otra persona es pecado usted puede señalar a nadie por pecador entonces simple y llanamente viva y deje vivir el que quiere haber este one piece one piece la serie de one piece uno de los mejores ánimes del mundo es una gran historia una gran bonita e inspiradora sobre todo hay mucha amistad hay de hay un ambiente si eres esa historia ya lo estoy yendo en una pero no importa porque lo estoy diciendo porque hay mucha gente conservadora que no va a querer darle la permanencia que tiene esta historia señores los valores que venden ese grupo de amigos de la honestidad la amistad la fidelidad es tan inmenso que eso lo que necesitamos en este mundo para que la gente que la gente sea honesta sea fiel sea disciplinada y que lucha por sus sueños y en esa historia está todo eso es difícil ver one piece y no sentirte inspirado por la historia que te muestra la historia de lupi sus amigos y tripulación y es hermosísima señores vienen por ahí ahora entonces en vida real que es un género que no ha ido muy bien a los anteriores actuaciones sale mañana sale el jueves y yo tengo mucha esperanza de verlo de que sea divertido y que tenga por lo menos la mitad de la aguanta a comprar el quién el papco alto se va a comprar el pacor yo espero que tengáis porque porque salchicha yo hago yo pongo yo pongo por ejemplo el popcorn pongo el popcorn así en una cubeta de un bol gigante lo he hecho le he hecho su sal entonces en otro bol yo compro salchicha normal una salchicha normal la pico y la salteo y que se cueza un poquito entonces pongo un palito y en el medio pongo honey monster entonces estoy comiendo guau qué técnica pero me te recomiendo que veas cuatro puntos mañana y cuatro viernes porque son ocho entonces te vas a desvelar si es un beso entero un solo entero no lo va a ver tú sabes que amante señores que one piece eso para disfrutarlo como con usted como cuando dice con merlina si es la clave y seis veces casi bueno espero que te vaya mejor con esta y bueno ya saldrá yo quiero que tenga por lo menos la mitad del éxito que tuvo merlina para que así tenga la temporada 2 y que siga la historia que quiero ver muchas de la literal la vi tres veces después de la tres veces viendo la monta gente la vi la cuarta después una quinta porque no encontraba que ver en menflix y la sexta fue los otros días juan pero tú eres un abusador hay una serie ay no es que yo me voy durmiendo y me quedo es que me gusta porque dame con esas imágenes en la cabeza para dormir pero merlina hay una serie tan 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 tenue te voy a aplicar algo a ti tú sabes por qué vi en merlina varias veces a que ustedes no saben pues yo sí sé porque fui yo que lo viví a mí me gusta ver las series para soñarme parte de los capítulos entonces el capítulo que me gusta donde sale el tipo con dos cosas largos yo me decía que parece un sándano yo me soñaba con eso bueno seguimos con más de netflix y es que también sacaron un teaser trailer de su película que será un thriller emocionantísimo llamada de killer el asesino de david fincher esta película es muy especial por varias cosas primero la película tiene varias escenas que se filmaron aquí en república dominicana en república dominicana y segundo es una película que promete ser un mega éxito porque es el director david fincher si usted no sabe quién es david fincher el dirigió películas como el juego el club de la pelea la habitación del pánico zodiac seven el curioso caso de bella min botón la red social la de facebook la película la chica desde el dragón tatuado es muy buena también esa película es de él al igual que con girl o perdida como se dice en español con que señores tiempo de pausar recuerden que usted puede escribirnos a través de las redes sociales arroba cpk espectáculo en la persona de arroba joan esteban fori y en nuestro whatsapp usted puede también hacer recomendaciones e incluso conectar con nosotros para invitados estamos haciendo esta plataforma de spk espectáculo está permitiendo que usted no nos mande a esos artistas emergentes que necesitan exposición nosotros vamos a apoyarlo con eso nos vamos a la pausa en breve retornamos con más de spk continuamos con más de spk espectáculo que bello se ven ben affleck y mac damon así con un collar combinado y todo claro que si ellos son unos amigos del alma amigos de la vida ellos tienen una historia muy conmovedora que espero que ellos mismos sean su película en algún futuro que porque son de verdad una amistad ejemplar pero mac damon no ha cambiado la cara se llama que no acaban de la cama que ven a ver así como que tuvo una evolución como de urugas a mariposas y pero pero más pero pero más de monbenafle nunca se fue o deja decir de uno pero lo digo por feo bonito digo por el nivel de cambio de la cara no pero pero más de mon como que sigue la cara igual o sea mira tú lo está viendo tan en la misma perspectiva los dos así es de la perspectiva del quien está de frente de niño es mac damon quien está de ladito es ben affleck lo que pasa es que hay algo que no cambia en los rostros y en la cara y no crece y ya que ustedes saben cual que hay venga los ojos trivia los ojos los ojos adivinen señores los ojos no crecen la nariz crece la boca se pone sequita y las orejas se ponen grandes los ojos no cambian los ojos que tú tienes ahora son tus mismos ojos si tú tienes ojos grandes ahora cuando chiquito tú parecía un alintero para que usted ya me entiendan una mosca usted es de esa gente que tiene los ojos grandes hay que un búho un búho ahí sí mira sí oye oye tú con una foto de tu niño tú bueno tú tienes ojos normales sí exacto pero vamos a ponerte quién tiene los ojos grandes que es que no me acuerdo que no tenga los ojos grandes una gente con los ojos así que saltones que dice que ojos más bellos saltones cuánto chiquito recién nacido si nació de seis libros imagínate sus ojos es un niño de seis libros y es fuerte parece que fuerte bueno sí pero la foto que vimos de ben affleck y de matt damon se hizo viral recientemente porque muestra esa amistad fuerte que tienen ellos dos tienen que bonito no se ve muy bien en la imagen pero tenemos un collar como de concha de caracol exacto tiene un collar como que diseñando amistad en unos siempre veían los muñequitos de que no que un basalete de la amistad y esa cara que era exacto en este caso ellos tienen ellos tienen un ellos tienen un collar de verdad esa cosa esa miren en esa dios no me dio eso dios a mí no me dio de eso bueno de que brazalete de la amistad dios a mí no me dio bueno en ese caso fue de verdad porque todavía ahora siguen juntos como amigos ellos son parte de que se de aquí de corazón y yo sea un símbolo porque ellos compartieron un apartamento ellos compartieron una cuenta bancaria cuando estaban comenzando con el tema de las películas y el cine y según ben affleck si no fuera por matt damon él no iba a ser actor es iba a retirar de esa pasión pero el amigo le siguen chinchando para que se mantuviera y mirarlo ahora ahora un aplauso tipo galleta señores pero nada vamos con los estrenos favoris cuéntame de tu primer estreno vamos a ver el primer estreno que voy a mencionar ahora es muy esperado por el público de república dominicana es una película que este corte independiente pero es sobre un tema muy muy vamos a decir perturbador muy sensible es sobre el tráfico ilegal de niños la película fue un hit en estados unidos y se llama el sonido de la libertad sound of freedom mucha gente le esperaba tiene ya su estreno mañana en en república dominicana en caribbean cinema a invitar porque a excelente excelente y debe decir la película es sobre este tema tan fuerte y también tiene un poquito de una línea religiosa dice el estreno de la película los niños de dios no están a la venta y asimismo la película plantea esta persecución de un detective contra una persona que es un traficante de niños traficante de personas la película cuenta con la actuación del dominicano mani pérez así que también hay que ir a apoyar por el vínculo que hay con los personajes y también creo que va a venir para acá para la premier también al igual que el protagonista de la película que es jim cap 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 si el cabezal 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 que él también fue el protagonista sí exacto sí un hombre exótico el protagonista de la película y él también fue jesucristo en la película la pasión de cristo de mel gibson tiene ya una historia de películas religiosas y el tipo sí tiene su prestigio vamos a decir es importante alguna recomendación que tú tengas mi última recomendación a mí se me va siempre la la el nombre pero mi recomendación estoy viendo en hbo usted puede verlo también y lo va a poner a pensar muchísimo como disparatado estos muñequitos pero no son disparatados de nada se puede pensar muchísimo es rick en rick en morty a rick en morty exactamente bueno sí son súper disparatados o sea disparatados en el aspecto que tú vas a ver cosas completamente inusuales pero te ponen a pensar muchísimo en cómo la gente tiende a juzgar y a ver las cosas si no te gusta el absurdo no voy a decir que es justamente justamente más que los simpsons es muy absurdo a quien les guste el teatro absurdo por ejemplo a mí me gusta el teatro absurdo inteligente le va a gustar este tipo de cosas yo creo que yo creo que lo absurdo incluso en dibujos animados y en películas ha sido más coherente que en las tablas porque es más fácil de graficarlo exacto hay más forma hay más forma de graficarlo y lo absurdo en el en el en el mundo del cine y en el mundo de la animación es mucho más rico que en el teatro de verdad lo digo de corazón sin ofender lo que tanto amo que es hacer teatro gracias a todos ustedes por estar ahí con nosotros gracias favor y como siempre por venir a sacer para mí es un placer bueno y será hasta la próxima